Mujer Y vencedora al demostrar que eres capaz Mujer Que siempre sufres la alegría de dar vida Que te desangras por la unión de la familia Que nunca pides nada a cambio y siempre das Mujer Y ante lo injusto te revelas como fiera Y así te tocan con amor Tú eres flor Flor delicada que enamora al corazón Mujer La niña madre, compañera, amante, amiga Y así tu mamá ponía la alegría Lo más hermoso en la vida